Todos los días en Cancún hay tianguis en distintos puntos de la ciudad. Los comerciantes de estos se preparan con lonas y bolsas para poder proteger sus productos de las lluvias. Pero en ocasiones se ven más afectados por las inundaciones, los cuales no solo asustan a los clientes, sino que también dañan su mercancía. El presidente del Consejo Directivo de Tianguistas, Melitón Ortega, mencionó que las lluvias dejan pérdidas de entre 200.000 y 300.000 pesos y que hay lugares que se llegan a inundar, los cuales afectan directamente a los comerciantes. Para finalizar, agregó que los comerciantes no se dejan asustar con las lluvias y que se tiene planeado instalar dos nuevos tianguis en la ciudad, uno en Haciendas del Caribe y otro en Villas del Mar 2.